Dímelo como es que es Dura, 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 mira, mueve la cintura Es que cuando yo rapeo lo hago con sabrosura Bebé, grábalo con el iPhone Que saludando por aquí el del sombrero Bueno, el patrón, Marco Antonio Solín Déjeme decirle, oye, tú sabes que ya yo estoy aquí Yo tengo el estilo y como suena Es que estamos ahorita, bueno, miren que está llena Está dura, 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 dura Está dura, mano arriba Porque tú te ves bien Está dura, mamá, ya te fuiste de Está dura, haciendo música, grábame bueno el video Montalo en las redes pa' que le den me gusta con el teo De esta manera yo rapeo y en el caballo Usted no tiene cano, usted sí solo rayos Además que le luce el bigote Y su mamita le dice mi papasote Y la mamita bonita que está bonita Hola, ¿cómo está? Oye, pues bien bonita Haciendo música, bueno, pues como suena También saludo por aquí, pues a la nena, bebé Yo te doy mi verso Ya encontré la competencia de Miss Universo Yo te quiero decirte Eso no sé sin explicación Así que ya lo aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Dice Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que a una mujer tan bella a usted le usa el sombrero Un top pa' que hagas algo con estos raperos Yo tengo buen estilo bueno vacilado Dame el saludo a la mona que me ha grabado Tengo el estilo por toda la gente que viene escuchando Llevanos veganos que están derramando el estilo que vengo Contando a la gente que viene escuchando por eso tú sabes Oiga, Marco, cuíselo Bailame como si fuera la última vez Que enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taqui taqui, taqui taqui Bailame como si fuera la última vez Que enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taqui taqui, taqui taqui Hey, taqui taqui taqui, rápido en Cuaguasaki Improvisando en estos buenos comiéndome el naki Saludando a la nena que le luce el verde Este videíto guárdalo para que te acuerdes Sigo de estos lobis como suena Y la verdad aquí ahorita en Cartagena Bueno pues Cristi, ya yo estoy aquí Hola mucho gusto caribeño, bueno en sí Bailame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé ¿Qué dice dice? Taqui taqui, taqui taqui Entonces mira bueno estoy aquí con Marco Y déjeme decirle que esto soy franco Pues la verdad no puedo por más revolución Porque es un artista exponente de grandes canciones Composición y tremendo artista Buen humilde corazón que me presta atención En la calle Cartagena esta noche Lo conocí la verdad con su niña, su chica buena en el coche Yo le hice rapeo, ustedes grabaron el video Montalo en el red porque la gente le da me gusta con el dedo De esta manera yo la creo, es que la verdad tú sabes bueno vacilao Allí está bueno el carrito de la policía Pero Marco con Cristi tú te ganaste la lotería Improvisando te luce la barba Y desde hoy somos buenos tu guardaespaldas Y la verdad a usted le luce buen negro Y mira esa mona, mona ya conoce a mi suegro Y la verdad bueno mira como suena Oye bebe que te quede en Cartagena Improviso bueno vacilao También saluda a la nena de estos lados A ti te luce la trenza en ese pelo Pero tú eres un angelito que te cae con el cielo Antonio, como me dais, como me dais Y me acentuando día a día mis defectos Desartando lo que no me sale bien Comparándome con todo Que debía ser como este y como aquel Y me acentuando lo que no me sale bien Y me acentuando también Y me acentuando según tu costo Estás mi falla Exaltando lo que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tú despichas Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque me das tantas puertas Y te evitas ridiculizarme más Para que eso se termine en santapas O me voy yo o te vas Me voy yo o te vas Es que la verdad comienza buena rapía Este es el Rami Déjame decirte bueno esto es para todas las mamis Pues si te vas bueno que te vaya bien Y sabes que en bus o en tren No sé pero es que yo me voy en avión Y también saludando a Marco el patrón A él le luce bueno el sombrero Y la verdad le rapea a este rapero Lo veo acompañado de modelo Improvisando Cuando yo la vi Yo sabía que esa mujer era para mí Perdóname Pero tenía que decir Tatura Tura 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 T Tura Tura Y también salemos cantando muchas celebridades Bienvenido a Cartagena donde están las cosas BUENAS donde es el playa y arena para qué disfrutes con la lena Bienvenido a Cartagena donde están las cosas buenas donde es el playa y arena para qué disfrutes con la lena Eh Cartagena de Indias Sí En el día bella y en la noche linda Encantadora con sus balcones, con su familia por los callejones Tranquilo sin descomplir, nos vamos pa' este tío de San Feliz Nosotros llegamos al cerro de la topa, la foto tomala en la puta Tengo buen estilo, bueno mira como suena, oye Manco bienvenido a Cartagena Oye tremendo homenaje de estos artistas aquí en el viaje Bienvenido a Cartagena, donde están las cosas buenas Donde sopla, ya hay arena, pa' que te flotes con la tele Bienvenido a Cartagena, donde están las cosas buenas Donde sopla, ya hay arena, pa' que te flotes con la tele Tengo buen estilo, bueno mira como suena, y la verdad voy a estar aquí en Cartagena Haciendo música, graba o el video, montalo en las redes pa' que tú veas Todo el mundo se va a revolucionar, porque el patrón yo me lo acabo de encontrar Oiga que gente bacana, mi gente mexicana, y si fuera por mi le canto hasta mañana Tengo las ganas, y yo no ensayo, usted no tiene cana, usted se hizo los rayos Como te lo digo ahorita, ey bacana, espero que les haya gustado, que Dios me lo bendiga Yo soy el Cicaribeño, ahí está Efraín, también Alekson y Deijer Oiga patrón, mil bendiciones, aquí ya yo la voto, ahorita el video y la voto Improvisando y como suena, y ya tú sabes, los 200 dólares patrón aquí ¡A los artistas!